Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Ay, perdón. En esta ocasión hice una guirnalda de corazones. Espero que te guste del detalle. Cada corazón mide 12 de ancho, 12 centímetros de ancho por 9 de alto. Espero que te guste y la altura de la guirnalda ahí sí depende de ti, de lo que tú gustes. O le quitas o le agregas y la puedes poner en la ventana, la puedes poner en la cocina, en donde tú gustes. Espero que te guste, los colores también son a tu gusto. Y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y a continuación doy la lista de materiales. Miren, aquí hay que bajarlo un poquito y ya. Pero. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que tengo más de 500 tutoriales. Espero que alguno te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye. Hola, ¿cómo han estado? Miren, en esta ocasión, es que me da risa porque por más que me lavé las manos y todo, se me quedaron manchadas de rojo porque comí botana mexicana, que es este garbanzo enchilado. Está muy rico, pero lo malo es que mancha. O sea, todos los que son de México saben a lo que me refiero. Y entonces, le digo a mi esposo, es que no, no se me quita. Y me lavé y todo, ¿no? Y me tallé, o sea, porque me tallé hasta con cepillito para las manos y no. Por eso, pido una disculpa, pero es que no es que comí tejiendo. Lo que pasa es que lo comí hace rato y ya no se me está quitando. Pero voy a ver si al rato se quita. Por eso parece que tengo manchado, pero no. Voy a hacer en esta ocasión, regresemos a lo que estábamos, una corona de corazones. Los colores ya saben, rojos, rosas, todo lo que ustedes le quieran meter. O pueden hacer una blanca con azul, o blanca con negro. O sea, ahí sí es al gusto. Yo les voy a enseñar a hacer los corazones. Yo voy a utilizar estambre cadeneta. Para este tipo de adornos me gusta mucho el cadeneta. Y son los tonos que voy a usar. Blanco iba a meter, pero la verdad ya no tengo. Entonces, vamos a tejer con un gancho del número 4. Entonces, es todo lo que vamos a necesitar. Ustedes ya vieron la foto. Ah, espéreme. Tal vez, tal vez, necesito un alambre que atraviese todo. Pero estoy pensándole. ¿Ok? ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, no sé si meterle adornos a los corazones como puntitos o cosas así en fieltro. Voy a ver eso también. Los adornos y el listón se los dejo a su gusto. Yo voy a ver qué color de listón le pongo. Y vemos cómo queda. ¿Ok? Pero sí vamos a necesitar listón. ¿Sale? Entonces, este... Vamos a comenzar tejiendo los corazones. Ok, miren, había dicho que una corona, pero me estuve analizando y creo que mejor hago una guirnalda. Ahora, vamos a necesitar pompones de... A ver, espéreme. 2.5 centímetros de diámetro en color blanco. Los estambres sí los voy a usar. Miren. Va a ir así. ¿Ok? Y entonces, necesitamos también... Esto de los pompones depende a largo que ustedes quieran la guirnalda. Igual el lazo. El lazo es lo que ustedes quieran, el tamaño de la guirnalda. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Le pueden poner, en vez de pompón, cuentas de madera. Se vería más bonito. Pero yo no tengo. La verdad, no tengo. O la otra es que juguemos y le pongamos esferas de madera. Pero creo que no tengo las suficientes. Creo que tengo muy poquitas. Miren. Sí, tengo muy pocas. Bueno, déjenme ver. De este tipo. Hagan de cuenta que pongo el pompón. Y pongo la cuenta. Pero tengo muy poquitas. Nada más tengo como... Bueno, déjenla saco. Para ver si me... Si, pues puedo agregar algunas. Porque me alcanza como para tres. Pero pueden poner ustedes cuentas de madera grandes. Esas se verían bien bonitas. De veras. Se verían muy bonitas. Yo, la verdad, no he comprado porque sí son caras. Realmente son caras. Y yo no he vendido absolutamente nada de lo que he tejido. Entonces, como que digo, mejor no gasto porque se me van a quedar. Pero les doy la idea. Porque este... O podemos ponerle cuentas. Algo así. Pero de madera se verían preciosas. Y se verían muy rústicos. Como hicimos los champiñones. Pero aquí. Este... Los voy a hacer de diferentes colores. Sé que dije que era una corona. Pero no me va a alcanzar el estambre. Por eso estoy cambiando la idea. Pero es lo mismo. O sea, realmente es lo mismo. Entonces, por eso. Estoy agregando materiales. Pueden ponerle lentejuela. Pueden ponerle a los corazones lo que ustedes gusten. Ok. Este... ¿Qué más? Creo que es todo. Y vamos a seguir tejiendo corazones. Ok. Miren. Ya tengo cuatro corazones hechos. Les voy a enseñar a tejer el corazón. Necesitamos tejer primero un piquito. Y luego tejemos el otro para... Es como en las piernas. Tejemos uno. Rematamos. El otro no se remata. Ok. Y es para unir los dos piquitos. Entonces. Ay. Yo ojalá hubiera podido conseguir las... Las... Este... Bolitas de madera. Pero... No las conseguí. Pero miren. Tengo estos letreritos de madera que he estado usando desde Navidad. Entonces voy a poner así. Así. Y tengo una flecha. Creo que la flecha va en el... En el rojo. Y en el candado va en el... En el... En el último corazón. Entonces. Es que tengo florecitas. Tengo cositas así. Pero voy a ver qué queda. Es que siento que están muy pequeñas y se pierden. Pero voy a ver. O sea. No se preocupen. Voy a ver. Y entonces. Vamos a hacer esto. Entonces. Ya quedamos. Necesito. Tejer. Este. Y remato. El primer pico. Ese lo vamos a hacer con dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Estoy usando esta hambre cadeneta. Y estoy usando el gancho del número cuatro. Ese sí lo había dicho en las... Especificaciones en el material. Y entonces. Vamos a hacer una cadena. Y en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son seis aumentos. En esta vuelta y nos da un total de doce puntos bajos. Los colores. Los colores los puedes usar los que tú gustes. O quieres combinar el blanco con rojo. O blanco con rosa. O rojo con... Con tono de rosa. O sea, ahí sí depende. Lo que tú gustes. ¿Ok? Yo nada más te enseño la base. Y tú haces las modificaciones que tú desees para tu proyecto. En la vuelta tres vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. ¿Verdad? En la vuelta cuatro. Vamos a tejer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos lo tejo y regresa los puntos bajos un aumento y regreso ok en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso y vamos a rematar si es tu primera la remata la segunda no las remates ok para poderlas unir ok miren ya tengo los 12 este piquitos podría decirse las dos curvas algo así entonces en la vuelta 7 voy a unirlas como hago la vuelta 7 hago una cadena y tejo 12 puntos bajos 3 4 5 8 9 10 11 y 12 tomo la otra parte y comienzo este lo voy a esconder a través del tejido y tejo punto por punto son 24 puntos bajos los tejemos así punto por punto voy a hacer el vídeo de cambios de colores pero aquí es que hoy tuve que ir al seguro social otra vez me quita mucho tiempo y este ahorita alguien me está pidiendo a adriana me está pidiendo ayuda entonces déjenme o pero si quiero hacer ese vídeo de cómo cambio de color y este y para que les sirva también para esto de los corazones porque podemos hacer cambio de color hagan de cuenta que quede la mitad de un color y la otra mitad de un color y la otra mitad del otro ah estaría bien verdad hacer eso ahorita que se me ocurrió ok espérame mucho y no conté bueno que 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ah ya decía yo me faltaba 1 ay perdón aquí va 24 y luego aquí me paso en donde me quedé y tejo los 12 puntos bajos que me faltaban 8 10 11 y 12 y cierro con un punto deslizado en la vuelta 9 vamos a tejer punto por punto ah no perdónenme vuelta 8 hay que ando 2 4 6 7 8 en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena dos puntos bajos una disminución 6 veces a no 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos porque en la anterior me dieron 48 puntos bajos ok entonces lo tejo y regreso dos puntos bajos una disminución 12 12 veces lo tejo y regreso miren aquí es 1 2 y la disminución ok en la unión no se preocupen se siguen igual ok en la vuelta 8 ok en la vuelta 8 en la vuelta 9 vamos a tejer punto por punto y son 36 puntos bajos lo tejo y regreso ok punto por punto punto por punto punto por punto ok en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena un punto bajo una disminución 12 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 11 a la 14 vamos a tejer punto por punto ok así listo son 24 puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado ok entonces vamos a tejerlo y regresamos ok ya llegué a la vuelta 14 y en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena 12 disminuciones ok vamos a hacer pura disminución lo tejemos y regresamos ok así disminución 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 ok así ok en la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta los tejo y regreso ok ahí está sale ok ahora espérame que veo como muy oscuro dejen checo el vídeo como que se nubló entonces por eso se ve un poquito oscuro pero no se preocupen en la última vuelta miren yo voy rellenando conforme voy avanzando y entonces en la última vuelta vamos a hacer en la vuelta 18 una cadena y tejo unas seis disminuciones ok lo tejemos vamos a rematar y dejando algo de estambre para cerrar el fondo ok lo tejo y regreso 6 disminuciones ok ya que remate por esta vez vamos a hacer esto estoy pasando entre los puntos así ahí está pero no voy a rematar aquí en medio porque porque voy a pasar un lazo entonces remato del ladito ok así no me importa que quede el hoyito tantito me favorece mejor para pasar el lazo entonces lo paso a otro lado y ya quedó entonces vamos a ver si puedo pasar el lazo ok miren con la aguja de caneva voy a ensartar y viene lo difícil a que me refiero tenemos que pasar el pompón miren esa es la parte difícil ay no 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 es difícil no no salió difícil entonces luego voy a ver si paso una de estas tiritas también no 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 resultó difícil entonces ahora vamos a pasar la mitad del corazón si tú tienes una aguja más larga sería grandioso y voy a pasar en medio del corazón entonces otra vez agarro un pompón tratando de que quede en medio porque hace rato la este la regué pero despacio despacio y ya lo pasamos así luego tomo otra vez otra bolita de madera si pudieras poner de madera ay se vería más bonito la verdad se vería más bonito el corazón ahora el orden de aquí ay si depende de ti yo voy a meter el el rosa para que sean colores fuertes entre claros y entonces paso el corazón vean y otra vez un pompón puedes cambiar los pompones de color eso es a tu gusto ok vamos a recorrer recorro y aquí otra vez tomo este el de madera es más le puedes poner las piedritas que tú quieras ahí si es a tu gusto voy a poner el blanco ahí está ahí está ahí espéreme que se fue por otro lado así ok ahora otra vez pompón a veces cuesta ahí está y pongo maderita iba a pasar estas florecitas pero adivinen que ay si pasan bueno pensé que no pasaban pero si pasan ay que coraje entonces hago color blanco amarillo para que el rojo quede hasta arriba si no te late puedes cambiar de lugar o sea nada más quitas el hilo del del este del cordón lo quitas de donde lo pusiste y lo jalas y así viene todo ok o sea así puedes hacer modificaciones entonces ya quedó entonces agarro pompón agarro agarro si quieren hacemos esto agarro maderita es que no todas pasan agarro este flor agarro madera y agarro flor y puedo pasar el último corazón vean ahí está insisto se vería mejor con madera la verdad me gustaría más con madera ok en esta parte yo lo que voy a hacer es miren aquí lo vamos a pasar a esta parte del corazón y aquí hago esto ok y vuelvo a pasar aquí abajo así y le voy a dejar un poquito para poder agarrarlo amarrarlo entonces aquí remato y le pongo una gotita de silicón que me ayude a que dure el amarre así lo corto yo iba a agarrar mi agua y le voy a echar en el corazón así entonces vean hago esto así y ya queda si quieres puedes tener mantener dos centímetros entre corazón y y pompón y en la parte de abajo puedo poner más piedritas o sea dejen corto esta parte que está dura y no me deja no deja pasar a la aguja entonces miren estoy ensartando la parte de abajo ahí está entonces ¿qué puedo hacer? tengo una maderita más y tengo florecitas entonces la paso así paso la piedrita y paso esto ok en mi caso me queda una yo la voy a utilizar de una vez y vean entonces aquí voy a hacer el nudo y eso va a evitar que se me salga es que es un triunfo sacar la aguja pero se puede si se puede y voy a hacer lo mismo que en el otro voy a poner una gotita de silicón para que se seque y no se desbarate esto ahora vamos a pegar los adornos el tamaño tú lo eliges ahora sí que tú eliges qué tamaño quieres en este de la tira yo nada más te estoy mostrando un tamaño pequeño para que tú elijas qué tamaño tú quieres vean entonces estas maderitas también son opcionales la verdad no sé qué tan difícil se han de conseguir a mí me las obsequiaron no les miento me las obsequiaron y realmente pues no no sé ni dónde las consiguió muchas sí las he visto que las venden en Walmart otras las he visto que las venden en Fantasía Miguel aquí en México yo creo que todos los Walmart del mundo si lo venden no lo sé pero creo que cada quien conoce su lugar donde vive y entonces puede conseguir ciertas maderitas entonces así ok y entonces termino de pegar y regreso pues adivinen que ya terminé ay no veo mi cuarteadora de allá al fondo ok miren espero que les guste vean el detalle me encantó insisto con madera con madera quedaría más bonito en vez de pompón el corazoncito y la altura es lo que tú necesites y quieras ahora sí que es a tu gusto la decoración y todo espero que te haya gustado este tutorial que me regales una manita arriba un lindo comentario y nos vemos y nos vemos en el siguiente tutorial vean como se ve y nos vemos Gracias por ver el video.